Good morning guys, today is Monday, we are going to be working on the reading book on page 87 Buenos días padres de familia, el día de hoy en el libro de reading vamos a estar comenzando el trabajo con la página 87 Ok, vamos a empezar un nuevo topic y una nueva historia, ¿verdad? So we have here, topic 5, the words have power ¿Tienen poder las palabras? Ok, esa es la pregunta que nos aborda el tema de la página 87 It says, the words have power, ¿tienen poder las palabras? Vamos a darnos cuenta si sí o si no So we have here, excerpt, ok, an excerpt is a section from a book It can be as short as a sentence or as long as a story This excerpt, the ghost, is from a book called Matilda The main character is a young girl whose parents dislike her But Matilda gets back at them by playing practical jokes, ok ¿Qué es un excerpt? ¿Alguien sabe qué es un excerpt? Excerpt en español vendría siendo fragmento ¿Qué es un fragmento? Es una pequeña parte, ok, no viene siendo completamente libro Pero como bien nos dice aquí el texto It can be as long as a sentence Puede ser solo una oración Or a... ¿qué más dice? Or as long as a story O tan largo como una historia completa Un fragmento, ok Es una parte, una sección de un libro, ok Puede ser corto como una oración o largo como una historia Eso es un excerpt Nos dice aquí que en el excerpt The ghost, en este fragmento llamado The ghost Es de un libro llamado Matilda Matilda se llama en este libro El personaje principal de este libro Es una joven niña, una niña muy joven Que sus papás no la quieren, ok No la quieren Pero Matilda Se venga de ellos, se podría decir Jugándoles bromas o jugarretas Muy prácticas, ok Eso es lo que nos dice el texto Eso nos explica que es un excerpt Ok, un excerpt Estamos todos de acuerdo que es un excerpt Un fragmento Now we have here Gender biography ¿Qué es una biography? Vamos a aprender qué es una biography A biography tells about someone's life Una biografía le dice a ustedes Acerca de la vida de alguien más Ok, eso es una biografía Biography He tells events in time order Les da, o les dice eventos Situaciones En orden de tiempo Les da un orden en el tiempo, ok From the person's birth and childhood To his or her adult later Adult and later life Desde el momento en que la persona De la que se trata la biografía Nace hasta su infancia Hasta su vida adulta Y la vida pues actual de la persona Biographies are often about famous people Las biografías comúnmente Normalmente Son acerca de gente famosa The biography of Roald Dahl Is about a famous author Of Shelter's book Biografía de Roald Dahl Es acerca de un famoso escritor De libros infantiles Ok, eso es lo que nos dice aquí el libro Entonces, hay que tener muy en cuenta Que es una biografía Una biografía que es Un texto que nos cuenta acerca de la vida de alguien Ok, eso es una biografía Empieza desde el momento en que la persona En la que se trata la biografía Nace, crece, se desarrolla Y se vuelve la persona que es hoy en día ¿Verdad? Eso es una biografía ¿Qué es un excerpt? Como estuvimos viendo antes ¿Qué es un excerpt? Es un fragmento Un pequeño Una pequeña cita Un pequeño párrafo O una pequeña oración De un book De un libro Ok Hay que estar bien Conscientes de qué es esto Hay que aprendernos esto Qué es cada cosa Porque va a venir en el test Ok Va a venir en test Estas cosas vienen en el examen Remember Pues, entonces Como introducción al tema Y a las nuevas historias Esto sería todo por el día de hoy Mañana ya comenzaríamos con la lectura ¿Verdad? Ya saben cómo es la dinámica Yo les pongo el video Les pongo el audio Los niños siguen la lectura Buscan palabras que no entiendan En el diccionario Y así hasta que hacemos Las worksheets ¿Verdad? Pues creo que para el día de hoy No necesitaría fotografías Más que de los niños leyendo ¿Verdad? De ellos por favor Me envían fotografía Leyendo Y solamente Espero que estén gozando de salud Bendiciones Nos vemos el día de mañana Nos vemos el día de mañana